Sí, bueno, durante el fin de semana, un importante trabajo de la Dirección Federal de Seguridad, que viene desarrollando ya desde hace tiempo, con la premisa de cambiar la cultura vial de la provincia. Durante el fin de semana se contabilizaron un poco más de 10.000 controles vehiculares en distintos puntos, rutas nacionales, provinciales, en algunos ejidos urbanos también, de los cuales 114 fueron infraccionados por la Ley de Tolerancia Cero. Es un número casi constante durante los fines de semana, que se encuentren buenos conductores en estado de ebriedad, y bueno, al test de alcoholemia da positivo en alcohol en sangre. Bueno, y lamentablemente esto nos lleva a informar sobre tres víctimas siniestros viales ocurridos en fines de semana, precisamente en las jornadas de ayer, las tres, que bueno, se dieron, la primera de ellas en la localidad de La Lajita, la segunda en nuestra ciudad, en Avenida Arenales, y la tercera en la ciudad de Aram, en la calle 9 de Julio. Los tres masculinos perdieron la vida por distintos siniestros, y bueno, como en todos ellos, como protagonistas en motovehículos, ¿no? Así que bueno, lamentablemente tenemos que informar de esta situación. El mes de agosto empezamos con la contabilización de estas tres víctimas fatales sin siniestro, y nos lleva a un acumulado de 77 víctimas en octubre del año. Así que bueno, pese a todo este trabajo preventivo que realiza la Dirección General de Seguridad viales, que tenemos que informar de esta problemática social, ¿no? De la Policía de la Provincia no solo diagramó operativos en relación a la época invernal, sino que durante el año se vienen llevando a cabo distintos operativos en las 14 unidades regionales con las que cuenta la policía, y los operativos son semanales. Así que bueno, eso no ha decrecido, así que bueno, y se afecta siempre la mayor cantidad de recursos, tanto en rutas provinciales, en los controles viales, en rutas nacionales, sino que también en las distintas jurisdicciones se llevan a cabo distintos operativos de impacto. Ya me sé esto a sectores donde se registran algunos incidentes con mayor frecuencia, donde planificadamente se llevan a cabo los operativos y se llevan la mayor cantidad de recursos a un lugar para reducir robos, hurtos, alguna problemática social con la que se registra con mayor incidencia. Entonces, de manera coordinada y planificada, la policía diagrama estos distintos operativos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.